Como un contenido que viene a ser la sangre y las paredes arteriales que es el continente. Hay una relación entre el continente y el contenido, entre la cantidad de sangre y las paredes arteriales. La presión arterial en sí es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared arterial. Eso es lo que viene a ser la presión arterial. Pues bien, este clérigo inglés fue uno de los primeros que empezó a investigar lo de la presión arterial utilizaba este tipo de tubos para poder ver hasta dónde subía la presión de la sangre. En este caso los caballos empezaron allí a estudiar, pero esto era un método sangriento. Y entonces aparece ya Riva Rochi, este italiano, que es el que crea el tensiómetro o esfignomanómetro. El esfignomanómetro que nosotros lo tenemos, que es prácticamente muy similar a lo que usamos. Tenemos un brazalete, tenemos la bombilla y una columna que clásicamente se ha usado el mercurio, pero ahora por presiones tóxicas se utilizan otro tipo de aparatos. Pero prácticamente esto era el principio de lo que viene a ser el tensión. La columna de mercurio, el brazalete y la perilla que se utiliza, más o menos lo mismo. Pues bien, si bien Riva Rochi empezó estos avances, Corocop es el que finalmente integra los llamados ruidos de Corocop, que establece lo que es la presión máxima sistólica cuando se escucha el primer ruido de Corocop y cuando se deja escuchar el quinto ruido de Corocop es la presión mínima o diastórica. ¿Qué es lo que hacemos actualmente cuando registramos la presión? Pues bien, matemáticamente la presión arterial se inicia de esta ley de Coasset. La ley de Coasset lo que dice es que el flujo de sangre depende de la presión en forma directa e inversamente la resistencia vascular, la fórmula de Coasset. De acá podemos despejar la presión. ¿Qué cosa es la presión? Es el producto del flujo sanguíneo por resistencia. Eso es lo que hacemos. Desde el punto de vista matemático, la presión arterial es ese producto. El volumen de sangre que se mueve en un minuto multiplicado por la resistencia vascular. Entonces la presión arterial es el producto de más o menos el volumen minuto que lo podemos expresar también como gasto cardíaco. Lo que el corazón volvee en un minuto que es más o menos 5 litros. Multiplicado por la resistencia vascular, lo cual nos da una presión arterial media de 100 milímetros de aire. Estamos hablando de presión arterial media, que es la verdadera presión con la que se perfunden los tejidos. Pues bien, entonces esta presión arterial es el producto del gasto cardíaco, o sea los 5 litros por minuto, multiplicado por la resistencia vascular. ¿Cuáles son los valores de la presión arterial? Se habla de presión normal a menos de 120 con 80. Y hablamos de presión alta a partir de 140 con 90. Y las presiones que están en este rango es lo que se denomina un estadio previo a volverse hipertenso. Se llama la prehipertensión arterial. Esta es la clasificación americana que tenemos que usar. Cuando ustedes evalúen a sus pacientes, tienen que registrarlo en esta clasificación. ¿En qué momento está el paciente? ¿Es un sujeto normal, prehipertenso, hipertenso estadio 1 o estadio 2? Esta es la clasificación que se usa. Pero la presión arterial tiene dos componentes, lo que se llama la presión sistólica y la presión diastólica. Y van a tener varios elementos que determinan este valor de presión sistólica o de esta presión diastólica. Cualquiera de estos elementos va a variar la máxima o estos pueden variar la misma. Entonces, la presión arterial sistólica va a depender, entre otras cosas, del volumen de sangre que se expulsa. Va a depender de la elasticidad que tiene la arteria aorta y de la resistencia que le ejercen sus vasos. Lo que se llamaba la poca. Hablábamos de poca. En cambio, la diástole va a depender fundamentalmente de la resistencia periférica y de la distensibilidad del sistema arterial. Por eso es que tenemos dos presiones. La máxima es 120 y la mínima que es 80. Si bien nosotros tenemos esos dos valores de presión, la verdadera presión que nos interesa es la presión arterial media. ¿Por qué? Porque la sístole es un momento, la diástole es otro momento. Debemos integrar ambos fenómenos para entender la presión con la cual los órganos y tejidos se perfunden. Y eso es lo que viene a ser la presión arterial media. Ese es un valor más importante. El problema es que no lo usamos prácticamente. Pero esto es lo que traduce fisiológicamente la presión con la cual la sangre va a perfundir, va a irrigar un órgano o tejido. Entonces la presión arterial media es una integral. Integramos la máxima con la mínima. Lo que se usa es esta fórmula que es una cuestión sencilla. A la diferencial de la máxima menos la mínima, o sea la sistórica menos la diastórica, lo dividimos entre tres y eso le sumamos a la presión diastórica. Es una fórmula muy fácil. No es el verdadero valor, pero es lo que más se aproxima a la presión arterial media. La presión arterial media debe tener más o menos este valor. Esta es la presión con la cual un órgano o un tejido se perfunde. En la sístole aumenta la presión, pero es corto. Después viene la diastórica. Una íntegra viene a ser precisamente la presión arterial. Y el otro concepto que tenemos es la presión de pulso, que no es sino la diferencial de la máxima con la mínima. Sístole menos diastole nos da esta presión de pulso. Que no tiene mayor importancia, pero es bueno también conocerlo para poder interpretar a veces los resultados. Pues bien, entonces yo voy a tener una presión máxima o sistórica y una presión mínima o diastórica. Sí, pero si bien la sistórica está en relación con el volumen y la diastórica con la distensibilidad, realmente lo que me interesa no es tanto la máxima o la mínima, lo que me interesa es el grado por el cual se perfunde un órgano o tejido. Y eso es lo que viene a ser la presión arterial media. Esa es la verdadera presión que nos interesa, porque es con la que se proponen los tejidos. Esa presión arterial media integra el gasto cardíaco y la resistencia vascular. Mientras que la presión de pulso es solamente la diferencia entre la máxima y la mínima. No traduce mucho la presión de pulso en comparación con la presión arterial media, que es más importante. Pues bien, ¿quiénes regulan la presión arterial? La presión arterial está controlada básicamente por cuatro sistemas. El primero es el sistema nervioso vegetativo o autonómico, que se controla todo nuestro organismo. Después tenemos el sistema renina-biotencina-tosterol, que también es muy importante. Hay otros dos sistemas de menor importancia, pero que están presentes, que es el sistema de las quininas o gradiquininas y el de los péptidos natriuléticos. Esos son los cuatro mecanismos que van a regular la presión arterial. Entonces veamos primero cómo es que el sistema nervioso controla la presión. Pues bien, la regulación, ojo, es muy importante. La presión arterial es regulada por el sistema vegetativo, el sistema nervioso, bajo una forma de un arco reflejo. Eso es importante. Entonces ya han hecho incluso la práctica de reflejos. Nosotros lo que necesitamos es que haya una estructura, un receptor que capte el estímulo. Ese estímulo es captado y llevado hacia los centros nerviosos para que se genere una respuesta. Eso es lo que sucede cada vez que hablamos de un arco reflejo. Tiene que haber un punto que recepciona el estímulo. Y ese estímulo va a viajar a través de vías aferentes hacia un centro, en este caso, hacia un centro de la presión arterial. Y como consecuencia de esa información se va a producir una respuesta. Eso es lo que caracteriza a el control de la presión arterial como un arco reflejo por el sistema nervioso vegetativo. Ojo, el sistema nervioso controla la presión bajo la forma de un arco reflejo. Entonces, importante, la regulación de la presión arterial por el sistema nervioso está basado en este concepto de un arco reflejo. Un arco reflejo. Entonces, ¿dónde vamos a tener los sensores de la presión? ¿Dónde vamos a tener los puntos que van a captar la presión? Pues bien, a nivel del callado aórtico, a nivel del arco aórtico, del callado aórtico, a nivel de la adventicia vamos a tener sensores de la presión. La fuerza que está pasando a través de esta aorta lo va a captar la adventicia donde hay estos sensores de la presión. Y estos sensores van a llevar la información a través del décimo par craneal hacia el sistema nervioso vegetativo. Y van a decirle si la presión está normal, si está elevada o si está disminuida. Dependiendo de la presión que hay dentro de la aorta, estos sensores que están en la adventicia llevan la información hacia el centro de la presión en el sistema nervioso vegetativo. Pero también lo tenemos en el glomus carotid. A nivel de la carotid, a nivel de la carotid, donde se difurca la carotid, ahí en la carotid interna tenemos un sensor. El corpúsculo o glomus carotid, a este nivel hay otro sensor de la presión, por eso se llaman varoreceptores, son receptores de presión. Y entonces estos sensores que están en el, digamos en la bifurcación, en el glomus carotid, en la bifurcación de la carotid, en el glomus, en el corpúsculo carotid, ahí vamos a tener estos sensores que captan la presión dentro de la arteria y lo van a transmitir a través del nervio de Heri, rama del noveno par craneal, para terminar finalmente en los centros vasomotores. Pero vean ustedes que estos varoreceptores que pueden estar a nivel de la carotida o a nivel del callado aórtico, estos sensores de la presión, estos varoreceptores, captan la presión dentro de la arteria y si la presión está alta, se lleva esa información, si la presión está baja, también se lleva esa información y si la presión está normal, también se lleva esa información a través del décimo y del noveno par, ¿hacia dónde? Hacia el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario es el sensor, es el centro de la presión, es el que va a recibir toda la información. Entonces, vamos a llevar a través del noveno y del décimo par la información de cómo está la presión a este núcleo del tracto solitario que es la central. Entonces, si por ejemplo, en algún momento la presión ha disminuido, a nivel del callado aórtico, del glomus carotidio, la presión baja, los sensores, los varoreceptores van a tener que captar una presión baja, pues rápidamente llevan esa información hacia el núcleo del tracto solitario y dicen, ojo, la presión está disminuyendo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, activemos el área rostro-ventrolateral que es el centro de la vía simpática. Entonces, inmediatamente el núcleo del tracto solitario activa la vía simpática. ¿Para qué? Para que se libere norepinefrina y la norepinefrina eleve la presión y se normalice la presión. Entonces, si la presión baja en las arterias, esa información baja al núcleo del tracto solitario y él activa a través del área rostro-ventrolateral la vía simpática para que la presión se eleve y se normalice la presión. Pero puede ser lo contrario, más bien la presión ha subido. Si la presión sube, inmediatamente la información llega al núcleo del tracto solitario y él va a activar el núcleo ambivo. El núcleo ambivo es el centro de la vía parasimpática y la parasimpática lo que hace es bajar la presión. Entonces, si la presión más bien sube, activaremos la vía del parasimpático para que la presión baja. Pero no basta, no basta con este estímulo para regular la presión. Obligatoriamente debemos activar al área caudo-ventrolateral, que ese es otro centro, para que libere el GABA, el GABA, eso lo han estudiado en la parte del neuro, el ácido gamma-minogutírico. ¿Y qué hace este GABA? bloquea al simpático. Conclusión, ojo, si la presión baja, la vía simpática basta que se active para que la presión suba. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando la presión sube? Si bien yo activo la vía parasimpática, no logra bajar tanto la presión como yo quisiera. Necesito ayudarme ¿de quién? bloquear al simpático. Si yo no bloqueo al simpático, la presión siempre va a estar elevada. No voy a poder contrarrestar. El parasimpático contrarresta, pero no son equiparables. Necesito ayudarme de inhibir a través del GABA para poder lograr bajar la presión. Entonces, si bien a nosotros nos hablan de que el sistema simpático y parasimpático son opuestos, en la parte de la presión no son equiparables. La vía simpática eleva la presión, pero la parasimpática no tiene la misma fuerza. Hay que inhibir al simpático para lograr bajar la presión. Entonces, vean ustedes que la actividad del simpático y del parasimpático, que son opuestos, a nivel del corazón, ¿qué hace la vía simpática? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza contractil, es decir, sube la presión. Eso es correcto. Pero también el parasimpático en el corazón disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la contractilidad y baja la presión, pero no son equiparables. Este tiene más fuerza que el parasimpático. Siempre el simpático tiene más fuerza en lo que me refiere al corazón. Entonces, vean ustedes que la actividad del sistema nervioso en relación a los vasos sanguíneos es generar dos respuestas. Si activo la vía simpática, se genera vasoconstricción y la presión sube. Si activo la vía parasimpática, se produce vasodilatación y la presión baja. Ese es el efecto del sistema simpático y parasimpático en las antenas. A nivel del corazón ya hemos dicho, el simpático aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad. Mientras que el parasimpático baja la frecuencia cardíaca y baja la contractilidad. Pero ¿qué hace a nivel de los vasos? A nivel de los vasos, el simpático lo cierra, vasoconstricción y el parasimpático vasodilatación. De esa manera es que se regula la presión. Entonces, la actividad adrenérgica tiene que actuar a través de receptores, que son los que van a generar una respuesta. Hay dos tipos de receptores, receptores alfa y receptores beta, donde va a llegar el sistema adrenérgico a ejercer un efecto. Y entonces vamos a tener receptores alfa, que son de dos tipos, alfa 1 y alfa 2. Uno genera vasoconstricción y otro más bien inhibe la norepinefrina, mientras que los receptores beta también se dividen en beta 1 y beta 2. Pero lo que nos va a interesar en relación al corazón y a la presión, son dos tipos de receptores. El receptor alfa 1, que cierra los vasos, y el receptor beta 1, que aumenta el trabajo del corazón y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces la actividad del sistema nervioso, del sistema adrenérgico, a través de la norepinefrina, en relación a la presión es que estimula los receptores alfa 1 de nuestras arterias, generando vasoconstricción, y a nivel del corazón, a través de los receptores beta 1, aumentando el trabajo, la contractividad cardíaca. Entonces vean ustedes la actividad adrenérgica o simpática, a nivel del corazón, por los receptores beta 1 que están en el corazón, aumentamos la fuerza inotrópica, aumentamos la frecuencia cardíaca. Pero a nivel de los vasos, los vasos se cierran, aumentando más la presión arterial. Por eso es que la actividad simpática, aumenta el trabajo y cierra los vasos, haciendo de que la presión se eleva. Pero hay un efecto más, hay un efecto sobre el riñón. La actividad adrenérgica, a nivel del riñón tiene receptores beta 1 que permite que se libere renina. Y eso vamos a ver en un momento. Entonces vean ustedes que el control de la presión arterial, por parte del sistema nervioso, se ejerce por la parte vegetativa, que es lo que hemos estado viendo. Todo esto es la parte vegetativa. Pero ojo, hay una influencia del estado emocional de la persona. O sea, si bien nuestra presión se regula bajo este sistema, existe una influencia emocional sobre la presión y por eso es que, dependiendo del grado de estrés o de relajación, la presión puede variar. Si bien nosotros controlamos nuestra presión en forma vegetativa, hay una influencia emocional. Y bueno, así como existen varios receptores, también existen quimio receptores, pero que secundariamente regulan la presión. Estos no son los más importantes. Entonces vean ustedes que el sistema adrenérgico hace que el corazón trabaje más, que los vasos se cierren, elevando la presión, pero también a nivel del riñón hacemos que liberemos renina. Entonces vean ustedes que el sistema adrenérgico se relaciona al sistema renina angiotensina. Este sistema renina angiotensina cada vez cumple mayor función. Si ustedes recuerdan, por la parte de anatomía y de histología, nosotros vamos a tener a nivel del glomérulo, una arteria que va ingresando al glomérulo, que es la arteriola aferente, que se capilariza en el glomérulo y sale la arteriola eferente. Pues bien, a nivel de la arteriola aferente, estas células se modifican y como son células que están al costado del glomérulo, se llaman células yustaglomerulares. Estas células yustaglomerulares liberan renina. Estas células yustaglomerulares van a liberar renina. Entonces, estas células que se modifican liberan renina por tres mecanismos. El primero, y el más importante, va a depender de la presión que hay dentro de esta arteriola aferente. Si la presión en la arteriola aferente se eleva, se inhibe la renina. Si la presión baja, se libera renina para subir la presión. Otro mecanismo, a nivel de riñón hay receptores beta 1. Cada vez que el sistema adrenérgico se activa, se libera renina por el riñón. Y finalmente hay una estructura que se llama la mácula densa, que está en el tubo con torneo distal en su inicio. Esto es un sensor de sodio. Cuando el sodio disminuye dentro del tubuli, pues inmediatamente se libera renina. Son tres los mecanismos por el cual se libera la renina. El primero de ellos es la presión dentro de la arteriola aferente. El segundo es la actividad adrenérgica. Y el tercero es el sodio a nivel de la mácula densa. Entonces, cada vez que la presión en la arteriola aferente disminuye, se libera renina para que la presión soja. Cada vez que se activa el sistema adrenérgico, se libera renina. Y finalmente, si el sodio disminuye en la mácula densa, volvemos a liberar renina. Esos son los tres mecanismos por el cual hacemos que liberemos la renina. Muy importante. El más importante es la presión en la arteriola aferente. Entonces, hemos visto que la presión se regula por un arco reflejo en lo que se refiere al sistema nervioso. Pero en cambio, el sistema renina fundamentalmente está dado por la presión en la arteriola aferente. Es el más importante. Entonces, en el riñón se libera la renina y la renina viaja a través de la sangre y se va a encontrar con el angiotensinógeno que es producido por el hígado. El angiotensinógeno no funciona. En presencia de renina, el angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 va a viajar por el pulmón y encuentra una enzima que convierte la angiotensina 1 en 2. Ahí se llama enzima convertidora de angiotensina. Convierte la angiotensina 1 en 2. Esta angiotensina 2 es la poderosa. Esa es la que funciona. Todo este sistema renina angiotensina lo que hace es generar angiotensina 2, el cual es el elemento importante para que el corazón trabaje con más fuerza y suba la presión. Hace su efecto sobre los vasos sanguíneos para que los vasos se cierren y suba la presión. El angiotensinógeno actúa a nivel de riñón pretendiendo sodio y agua para que la presión suba. O a nivel de la suprarrenal para que se secrete el angiotensinógeno. Entonces la angiotensina 2 es el más poderoso elemento para elevar la presión. Pero para que se genere angiotensina 2, la riñón debe liberar renina, transformar angiotensinógeno en angiotensina 1 y gracias a la ECA vamos a tener angiotensina 2. Entonces esta ECA que ya ha sido estudiado por mucho tiempo y se conoce, se produce en el sistema circulatorio que transforma angiotensina 1 y 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? Pues actúa a nivel de los vasos sanguíneos, cerrándolos, a nivel de riñón para retener sodio y agua, de tal forma que el volumen de sangre suba y la presión dentro de las arterias también suba. Que la suprarrenal se cree que la aldosterona, la aldosterona también retiene sodio y agua y también sube la presión, dándole al sujeto el deseo por la sed para que tome más agua y suba también su volumen y se debe la presión. Por otro lado, la angiotensina activa también al sistema simpático y finalmente esta angiotensina 2 a nivel del corazón aumenta la contractividad. Entonces lo que hace llevar en este sistema renina angiotensina es la angiotensina 2. Entonces esta angiotensina 2 tiene un efecto sobre el corazón aumentando el trabajo, cerrando las arterias, subiendo así la presión, reteniendo sodio y agua y activando el sistema simpático. Es el sistema renina angiotensina, eso es lo que tenemos. Entonces ese sistema renina angiotensina que nosotros tenemos a este nivel va a generar cambios hemodinámicos en la persona. Si yo cierro las arterias se incrementa la resistencia vascular y por eso sube la presión. Pero cada vez que yo retenga sodio, retengo agua y eso lo hago a través del riñón, a través de la suprarrenal o tomando mucha agua. Entonces yo estoy aumentando mi volumen sanguíneo, estoy cerrando mis arterias por este efecto y por este otro. De tal forma que la presión ya con solo hecho estos dos elementos sube, pero no se olviden que el corazón aumenta su trabajo. De tal forma que la presión sube marcadamente por el efecto de estos negativos. Entonces el sistema renina angiotensina nos ayuda mucho para controlar nuestra presión. Hay otros dos sistemas menos importantes, el sistema de las quininas. El sistema de las quininas es porque a nivel del endotelio se genera esta bradyquinina que tiene un triple efecto a nivel de la selva endoteliana. Va a generar mediadores, el óxido nítrico, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio y la prostaciclina, que son tres elementos importantes que hacen que las arterias se abran. O sea, la bradyquinina es un poderoso vasodilatador. ¿Cómo funciona? Haciendo que el endotelio produzca sustancias relajantes para que la arteria se abra. Eso es lo que hace la bradyquinina. Y la bradyquinina es inactivada por la misma enzima convertidora que transforma angiotensina 1 en 2. Entonces esta bradyquinina es un poderoso vasodilatador, pero la ECA lo inactiva. Entonces este es otro mecanismo que regula la presión. Entonces vean ustedes que si bien la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por la ECA y sube la presión, eso es bueno. Pero vean ustedes que la ECA también tiene otro efecto. La bradyquinina es un vasodilatador. La ECA lo que hace es inactivar a la bradyquinina de tal forma que se pierde este efecto vasodilatador y las arterias se cierran más. Entonces la ECA tiene doble mecanismo para subir la presión. La más importante angiotensina 1 en 2 y el segundo al inactivar a las bradyquininas. Entonces el mecanismo de acción y el nivel de la ECA es fundamental para poder entender su trascendencia. Entonces la ECA eleva la presión arterial por dos mecanismos. No solamente por generar angiotensina 2 sino por inactivar a la bradyquinina. Y finalmente el último mecanismo es el de los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos se producen cada vez que las aurículas y los ventrículos se dilatan, se congestionan. Cada vez que hay una sobrecarga de trabajo o de volumen en el ventrículo, las aurículas producen estas sustancias que se llaman péptidos natriuréticos. Entonces cada vez que la aurícula se congestiona va a liberar sus péptidos natriuréticos que van a tener todo un efecto a nivel del sistema nervioso. Pero lo más importante es su efecto a nivel del ritmo. Los péptidos natriuréticos se liberan cada vez que las aurículas se congestionan. Entonces cuando hay una congestión auricular o ventricular, estos péptidos natriuréticos van a actuar sobre el cerebro, disminuyendo el deseo por tomar agua, disminuyendo la actividad simpática. Pero lo más importante, y de ahí viene su nombre, péptido natriurético. ¿Qué hace? Natriuresis. Genero aumento de la excreción de sodio por el riñón, hago que el sujeto orine bastante. ¿Para qué? Para que yo bote el exceso de agua que está congestionando la aurícula y el ventrículo. Cada vez que la aurícula y los ventrículos se congestionan producto de la presión, rápidamente liberamos los péptidos natriuréticos para eliminar ese exceso de agua. Entonces la sobre distinción, la congestión de las aurículas por la presión, hace de que la aurícula produzca este péptido que genera natriuresis y se genera fundamentalmente a nivel auricular. Por eso se llama péptido natriurético auricular. ¿Y qué hace el péptido natriurético? Bueno, abre un poco el vaso, inhibe al sistema renina-biotensina, pero lo más importante es que genera natriuresis. El punto más importante es que el péptido natriurético nos hace orinar bastante para botar el exceso de agua y de esa manera controlamos la presión. Entonces vean ustedes que estos péptidos natriuréticos, al generar la natriuresis, tienen otros efectos secundarios, abren las arterias, inhiben al sistema renina-biotensina, inhiben a la actividad simpática, pero su función más importante es propiciar la natriuresis. Entonces, ojo, el defecto de los péptidos natriuréticos es importante. El péptido natriurético regula la presión arterial al generar natriuresis en él. Entonces estos son los cuatro mecanismos que regulan la presión arterial. Pues bien, estos mecanismos pueden aparecer en forma rápida, inmediata o en forma tardía. Vean ustedes que el control rápido o inmediato de la presión que va a suceder en cuestión de segundos o minutos, pues es producto de un efecto de los barro-receptores, de los quimio-receptores que no son muy importantes y de una respuesta isquémica del sistema nervioso central. El más importante son los barro-receptores que controlan la presión en forma rápida e inmediata. Pero también, si bien este mecanismo puede regular la presión a través de estos barro-receptores, quimio-receptores o en relación a la respuesta isquémica, hay mecanismos que controlan la presión pero en forma no tan rápida como sucede con estos mecanismos de los barro-receptores. Y es precisamente el control intermedio de la presión, que acá ya demora minutos hasta media hora en regular la presión. ¿Quiénes participan ahí? El sistema retina-fetensina, la relajación de la vasculatura del estrés y el movimiento de líquidos a través de los capitales. Esto es una respuesta más lenta, intermedia. Y finalmente, hay un mecanismo a largo plazo en donde participa el riñón. El riñón controlando el sodio, generando un equilibrio en el agua para normalizar la presión. Entonces, todos estos mecanismos que hemos hablado controlan y regulan la presión en forma inmediata a unos, en forma intermedia a otras, y finalmente, en forma más prolongada, en donde el riñón ya va a ser un reordenamiento del volumen y del agua dentro del aparato cardiovascular. Bien, de esa manera hemos hecho la revisión del control de la presión arterial. Nos vemos el día viernes de la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!